Estamos ubicados en el cementerio central de la ciudad de Neuquén, poniendo a disposición del juzgado federal, en este caso de Zapala, como lo hacemos habitualmente con otros municipios, con otra provincia, en el caso de Roca también, haciendo uso de los hornos crematorios para hacer quema de droga. Esto es una tarea que lo realizamos durante todo el año, aproximadamente Zapala viene tres o cuatro veces al año a utilizarla. Siempre en esta época del año lo que hacen es juntar una cantidad importante, todavía no tenemos qué cantidad, qué peso tienen, entre cocaína, marihuana, plantas de marihuana también, pero es un proceso que lleva un tiempo hasta que la droga ingresa a los hornos crematorios y es totalmente destruida. Es una política de Estado de este municipio, el Intendente Quiroga siempre ha estado de acuerdo con este tipo de servicios, en este día se suspende todo lo que es cremación hacia el contribuyente de la ciudad de Neuquén y se pone a disposición, en este caso, del juzgado federal. A partir de que se rompió el horno pirilítico de la Municipalidad de Zapala, hemos tenido que pedirle a la Municipalidad de Neuquén que gentilmente nos preste colaboración para poder destruir, incinerar, como dice el artículo 30 de la Ley de Estupefacientes, la 23.737, todas las sustancias estupefacientes que secuestramos en distintas causas. En esta oportunidad hemos venido ya ahora a fin de año y estamos quemando 250 causas, los secuestrados en 250 causas. Son operativos de control que realiza tanto Gendarmería como la Policía de la provincia de Neuquén y Federal en toda la jurisdicción del juzgado de Zapala, que es muy grande. Así que bueno, tenemos un poco de todo y también algo que a veces se secuestra en frontera.